Hemos expuesto toda esta tecnología, todo este conocimiento y este skill set en un concepto que le llamamos el GE Store. Y ahora hemos abierto ese mundo, ese mundo para que se pueda consumir por clientes internos y clientes externos. Entonces, un cliente externo, un cliente interno puede ir a hacer una búsqueda del tipo de tecnología para un cierto outcome y va a encontrar conocimiento, aplicación, tecnología, hardware que puede ayudar a resolver ese outcome. Esos son algunos de los ejemplos que estamos haciendo. También dentro de cada unidad de negocio hemos colocado un overlay de conocimiento técnico del mundo digital. Estos son expertos que vienen del mundo donde están aplicando una capa de tecnología y de conocimiento de Big Data, datos analíticos, modelos predictivos, para apoyar cada una de las unidades de negocio. Y esa es la manera que continuamos con nuestro esfuerzo de mantener nuestro liderazgo. Algo que hemos visto, y voy a dar un contexto de un ejemplo de lo que ha ocurrido en el mundo consumidor y el impacto que ha tenido eso, ese ejemplo, a lo mejor en el mundo industrial. Tomamos, por ejemplo, un playlist de música y nosotros a lo mejor Spotify o Pandora, por ejemplo, y no sé si han interactuado con estas herramientas, estas soluciones a nivel consumidor, pero yo puedo sacar un pedazo de tecnología, un pedazo de hardware, a lo mejor es un iPhone o algo, me conecto con un servicio, un servicio de música y empiezo yo a definir, oye, este tipo de música me interesa. Y lo que ocurre por detrás del sistema es que al yo tener gustos o intereses en cierto tipo de música, en cierto compositor, en cierto artista, los modelos matigmáticos por detrás generan un contexto, un mundo de similitud. Y entonces para la siguiente vez que yo empiezo a buscar esa canción o esa artista y empieza un proceso continuo ligado a un contexto que a mí me gusta. Entonces de repente yo lo que me pasa es que yo digo, wow, esa canción me gusta. Y luego la siguiente canción, wow, esa canción me gusta. Entonces se continúa un proceso de interés de un mundo que tiene unido por el tipo de música, el compositor, el género y todo eso. Entonces ese es el mundo de música. Vamos aplicando ahora el mundo industrial. ¿Qué está ocurriendo? En el mundo digital industrial lo que vemos es un activo, un equipo, y luego empezamos a modelar ese equipo generando, por ejemplo, un twin virtual, el digital twin que le llamamos. Entonces de repente sabemos que este equipo tiene similitud como otro equipo y este equipo a lo mejor tiene similitud como una flotilla de equipos dentro de una región, dentro de un país. Y entonces estamos buscando esa similaridad, ese contexto que une esa flotilla o esos equipos. Y estamos buscando dónde está la diferencia, dónde se aparece, dónde se tiene un contexto donde es igual el proceso y el equipo. Entonces tomamos el mundo a lo mejor de música, modelo matemático, lo traemos aquí al mundo físico, equipo, y estamos buscando esas relaciones causales entre un variable contra otro variable. Unimos esa información para darnos más inteligencia de lo que está ocurriendo, para darle la información a un operador. Y este es un ejemplo donde el mundo de consumidor se une con un mundo industrial. Hemos visto con un cliente, por ejemplo, en Brasil, al implementar esta tecnología, ellos han tenido atrapadas donde nos avisan que por haberles avisado con tiempo y predecirles una falla a un proceso, un equipo, y al haber intervenido proactivamente con un proceso de mantenimiento, esa atrapada les ha ahorrado cientos de miles de dólares en solamente una situación, un evento. Por favor, vengan, únanse a la estrategia de GE Digital. Estamos transformando internamente y externamente el mundo. Hablamos el idioma de industria, hablamos el idioma de tecnología, y entendemos cómo unir los dos para generar el mejor valor hacia nuestros clientes. Gracias.